Es la imagen del día y será habitual. A partir de hoy son obligatorias las mascarillas. Los farmacéuticos aseguran que habrá abastecimiento y piden que la adquisición se haga en lugares donde puedan ser aconsejados por profesionales. La demanda de mascarillas es alta en las últimas semanas. Ahora mismo, afortunadamente, ya la disponibilidad de producto es más alta también y estamos cubriendo bien la necesidad de la población, de los pacientes. Y esperamos que en los próximos días sí tengamos capacidad para cubrir esta demanda, que puede ser algo más alta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos a ver movimiento en algunas terrazas, algunos hosteleros se preparan. Se estima que al menos el 50% de los establecimientos con licencia en Valladolid abran la próxima semana. Los de la capital no tendrán que pagar por las terrazas si el Ayuntamiento de Valladolid también permite la ampliación del espacio. Son muchos preparativos después de dos meses parados y ante las medidas de seguridad que tienen que tomar. Por eso la Asociación de Hosteleros de Valladolid ha elaborado una guía para facilitar la tarea. La desinfección de los locales, luego cumplir la distancia de seguridad, que son dos metros entre personas en las terrazas y un protocolo sanitario de desinfección con lejía y tener los hidrogeles a mano de los clientes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permite la manifestación de Vox del próximo sábado. Creen que la situación actual de salud pública no justifica su prohibición. Los manifestantes irán en vehículo y deberán respetar las medidas de seguridad. Desciende el consumo del vino y las bodegas buscan soluciones. Se ha incrementado, sin embargo, la compra telemática y algunos grupos, como la denominación de origen Rueda, intenta potenciarla. Enseguida vemos cómo. Desde hoy ya son obligatorias, pero señalan los farmacéuticos que las ventas de las mascarillas llevan siendo elevadas desde hace tiempo. Piden a la población que las adquieran en lugares donde puedan ser aconsejados para comprarlas que son útiles, para saber cómo ponerlas, quitarlas o si se pueden reutilizar. Aseguran que habrá cantidad suficiente para abastecer el mercado. Se han convertido en un complemento más del día a día. Está tan normalizado su uso, aunque hasta ahora no eran obligatorias, que en general es difícil ver a gente sin ellas. Es importante llevarlas, pero sobre todo usarlas de forma correcta. Por eso se pide que se adquieran en lugares donde se puedan resolver dudas. Las mascarillas recomendables son las higiénicas y quirúrgicas. No sería recomendable otro tipo de mascarilla. Cuatro horas de duración continua, aproximadamente, las quirúrgicas no reutilizables. La demanda es elevada desde hace tiempo, pero reconocen que ahora hay mayor presión. La disponibilidad de producto es más alta también y estamos cubriendo bien la necesidad de la población, de los pacientes. Y esperamos que en los próximos días sí tengamos capacidad para cubrir esta demanda, que puede ser algo más alta. No sabemos cuánto más alta. En la calle la gente entiende la medida. Esperemos que no sea por mucho tiempo, esperemos, a ver qué tal. Pero vamos, sí, yo lo veo bien, lo veo bien. Es un poco incómodo, pero antes de contagiarnos, cualquier cosa. Yo creo que sí, que nos tenemos que concienciar un poco la gente a respetar un poco a los demás. Y me parece perfecto. Todo hay que aplicarlo, sobre todo para que no se extienda. Hay gente que va con menos cuidado, que no guarda la distancia de seguridad y demás, y de esta forma prevenimos un poco más. Eso sí, nos recuerdan que hay que seguir cumpliendo el resto de medidas, que no se cree la falsa sensación de seguridad y se baje la guardia. La distancia hay que mantenerla y también la higiene de manos. La Junta no va a repartir mascarillas de forma gratuita. Ha dicho que todo el dinero se va a destinar para reforzar el sistema sanitario y proteger a los profesionales sanitarios y de servicios sociales. El alcalde de Valladolid, por su parte, ha explicado que la policía municipal va a ser flexible en cuanto a las sanciones por no llevar puesta la mascarilla. Nosotros, de momento, no tenemos intención. Yo creo que vamos a dar un tiempo a que la gente también se aclimate, se habitúe. Yo creo que una de las cosas que debería empezar a reconsiderarse es el tema de las franjas horarias. Si tiramos un poco más de margen de libertad para que la gente pudiera salir por zonas a hacer deporte fuera de esas franjas, probablemente no tendríamos esa acumulación y podríamos garantizar que la gente vaya más sola y no tanta gente junta. Precisamente Francisco Igea ha explicado hoy que la Junta ha pedido un cambio de esas franjas horarias para evitar aglomeraciones. También quieren recibir información sobre qué ocurre con la movilidad entre zonas que están en la fase 2 y zonas que están en la 1. Además, el vicepresidente de la Junta ha respondido a las críticas de ayer de Óscar Puente. Que me hubiera gustado, que después de tanto tiempo solicitando hablar con nosotros, me hubiera gustado que se hubiera quedado para oír las respuestas. Llevamos dos semanas hoy oyéndole decir que quería hablar con nosotros y no sé si era un monólogo o era un diálogo. Pero bueno, el hecho es que no le pudimos dar esta respuesta en directo y se la voy a dar a través de los medios. No me parece la mejor de las maneras. Es de agradecer tener políticos valientes. Hay pocos políticos que denuncien una situación de privilegio en la que el privilegiado es él. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a Vox y permite sus manifestaciones para el próximo sábado 23 de mayo. Declara nulas las resoluciones de las subdelegaciones de la comunidad, entre ellas la de Valladolid, que prohibían estas manifestaciones. La sala del TSJ reconoce el derecho del partido político a manifestarse y entiende que la situación de la salud pública actual no justifica esa prohibición. La manifestación en Valladolid partirá a las 12 del mediodía del aparcamiento de la feria de muestras y llegará a la Plaza España. Los manifestantes irán en vehículos cerrados o motocicletas. Si el lunes Valladolid pasa a la fase 1, los hosteleros podrían reabrir sus terrazas con limitación de aforo y con medidas de seguridad. La Asociación de Hosteleros de Valladolid ha elaborado una guía con las pautas a seguir. Por cierto, creen que en esta primera semana se lanzará a reabrir un 50%. A la espera de que se confirme el paso a la fase 1, los hosteleros de Valladolid se preparan para abrir sus terrazas. La Asociación Provincial de Hosteleros ha elaborado una guía de reapertura que incluye un listado de todo lo que deben hacer para acondicionar el espacio y su trabajo. Lo primero que los hosteleros están haciendo es una desinfección total de los locales. Cumplir la distancia de seguridad, que son dos metros entre personas en las terrazas, y un protocolo sanitario de desinfección con lejía y tener los hidrogeles a mano de los clientes. Además han creado un sello seguro que garantice a trabajadores y clientes que el establecimiento conoce y aplica las normas. Todo está en una plataforma. El hostelero se va a registrar en esa plataforma, él va a recibir unas claves y él va a hacer el curso online donde se le va a dar toda la formación, que tiene tanto las medidas de seguridad... La previsión de aperturas es de un 50% de terrazas de las 1.500 licencias que existen en Valladolid. Serán sobre todo negocios atendidos por un autónomo o con escasos empleados. Desde la asociación han valorado muy positivamente las ayudas aprobadas por el ayuntamiento. Tienen garantizado poder ampliar la superficie de la terraza. La exención o reembolso de las tasas de terraza y las ayudas directas suponen un balón de oxígeno para negocios que llevan dos meses cerrados. La tasa va entre 1.000 y 6.000 euros. Para el hostelero que puede recibir ese dinero puede ser además una ayuda bastante importante. Están deseando abrir y recibir a los clientes, a quienes también piden paciencia y colaboración para cumplir y hacer cumplir la norma. También algunos hosteleros de Arroyo de la Encomienda se preparan para reabrir sus terrazas. El ayuntamiento de esta localidad también permite ampliar la superficie de las terrazas en el municipio. Los hosteleros podrán duplicar el espacio de ocupación concedido en 2019, respetando eso sí la proporción del 50% entre mesas y superficie disponible. Debe mantenerse además la distancia mínima de dos metros entre agrupaciones de mesas y las sillas también tienen que estar colocadas de manera que se respete una distancia de seguridad entre personas. UGT pide ayudas directas para la compra de vehículos diésel y gasolina para incentivar la demanda en un sector muy castigado por esta crisis. Reivindican apoyos para las empresas que se dedican a la automoción y para que España siga siendo un país amable para invertir en este ámbito. La producción en la automoción cae estrepitosamente porque no hay demanda. La crisis ya se nota en todas las factorías de Valladolid y de Castilla y León, donde es un sector clave. Si el sector de la automoción estornuda, en general, en Castilla y León el resfriado va a ser tremendo. Por eso piden medidas a las administraciones, que sean firmes e impidan el plan del gobierno francés de inyectar millones en Renault a cambio de reubicar en Francia la fabricación de modelos que ahora se producen, por ejemplo, en Valladolid. Eso sería gravísimo para nuestro país y, desde luego, lo que esperamos, confiamos que a través de la Unión Europea y de la firmeza del gobierno dentro de esa Unión Europea se consiga paralizar absolutamente cualquier intento de reubicación o de que se nos quite en carga de trabajo simplemente por intereses de país. También demandan poder alargar los ERTE y salir de ellos progresivamente y ayudas directas a las empresas. Les permite a las empresas ser mucho más competitivas. E incentivar la demanda y hacerlo, por ejemplo, dando ayudas para la compra de vehículos que se fabrican en el territorio. Somos un país, además, donde una gran parte de los motores de los vehículos que hacemos son diésel y gasolina. Hay que apostar por todos los vehículos y por todo tipo de movilidad. No podemos hacer especiales en estos momentos porque nadie las está haciendo. Ayudas que repercutan no solo en las fábricas, también en los negocios adyacentes como concesionarios o talleres que vuelvan a hacer atractivo nuestro país para la fabricación de coches. Caja Rural adelanta el pago de las pensiones al día 22 de mayo. Además, se realizará el abono en las cuentas de forma automática para evitar que los usuarios tengan que acudir a las oficinas bancarias. La vendimia traerá mucha uva justo en el peor momento. Con bares y restaurantes cerrados durante más de dos meses, el vino se ha acumulado en las bodegas y la situación es aún más complicada para los vinos jóvenes, blancos y rosados que deben consumirse en el año. Por suerte, los hábitos de los consumidores están cambiando y ahora se bebe más vino en casa y se compra más por internet. La pandemia nos ha obligado a cambiar de costumbres. Desde hace semanas no podemos tomar un vino en un bar o en un restaurante, pero lo hacemos de otra manera. Cada vez estamos utilizando más las videoconferencias, las vinoconferencias en las que compartimos un vino, un vino de rueda, con una tapa, con cualquier excusa para poder ver y compartir con tus amigos, aunque no les puedas tener cerca. Es verdad que ese es uno de los momentos que más se está viviendo, pero al mismo tiempo lo que antes no era habitual, que era el consumo más de vino en casa, en la comida o en la cena, con tu familia, con tu pareja, con tus seres queridos, ahora de repente se está viviendo que efectivamente se está fomentando cada vez más y cada vez se encuentra o buscamos más esos momentos de consumo. La venta online de vino ha crecido en los últimos dos meses y algunas denominaciones de origen como la de rueda quieren facilitar la compra a los usuarios. En la propia página web de la de rueda hemos creado un link directo en el que salen todas las bodegas que tienen abierta esa plataforma, una por una, puedes ir buscando las marcas o las bodegas. En este momento tenemos 43 bodegas que se han dado de alta en el sistema y a partir de esa página acceden directamente a las propias tiendas online que nos derivan cada una de las bodegas. Iniciativas como esta ayudan a dar salida a los vinos más jóvenes que deben consumirse en el año. Con hoteles, bares y restaurantes cerrados, el vino no sale de los depósitos. Las bodegas venden 8 de cada 10 botellas al canal Horeca. El consumo ha descendido enormemente. Si bien es verdad que las exportaciones se mantienen y que la venta online ha crecido muchísimo, pero en ningún caso para equilibrar o completar las cifras de años anteriores. Las embotelladoras están a medio gas, prevén un año muy complicado. Las previsiones de venta, pues inferiores al 50% con respecto al año pasado. Todo ello con las bodegas llenas y con vino que tendríamos que haber vendido y que no hemos vendido aún. El tiempo corre en contra de los vinos blancos que deben consumirse en un año. Se espera una gran cosecha y si no hemos sacado ese vino del año anterior, pues evidentemente no vamos a poder meter el mosto nuevo. Algunos productores no tendrán más remedio que destilar el vino que no hayan vendido, convertirlo en alcohol. El segundo problema está en el viñedo. Si no hay capacidad para recoger nuestra uva, estamos preocupados porque ¿qué pasará? Si habrá que tirarla, si no se recogerá. Es una preocupación que tenemos porque quedan tres meses. El trabajo en este caso habrá que hacerlo en el campo, con la vendimia en verde. Antes de que lleguen a su maduración, nosotros les cortaríamos. Todo con el objetivo de reducir la producción. Solo en la denominación de origen rueda, el año pasado etiquetaron 92 millones de botellas. En la calle Constitución de Valladolid se están realizando obras para convertirla en peatonal. Y aquí, esta mañana, ha aparecido un curioso hallazgo. Unos huesos bajo la calzada. El ayuntamiento va a analizarlos para decidir si se puede continuar o no con los trabajos. Podrían ser restos de la antigua capilla del convento de San Francisco, que se encontraba aquí y que en su día acogió los restos de Cristóbal Colán. De nada que no me voy a ver. Mañana conoceremos más datos sobre este descubrimiento y también estaremos en la Casa Museo de José Zorrilla de Valladolid porque reabre sus puertas. Un apunte cultural antes de despedirnos. El concierto que Sergio Dalma, perdón, bueno, que Sergio Dalma también, pero además de que estopa iba a dar en Valladolid el 29 de mayo de este año, se aplaza un año al 29 de mayo de 2021. Todas las citas, todos los conciertos previstos para los próximos años se están aplazando o suspendiendo. Así nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.